¡A pelear! ¡Ahora es mi turno! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaaaah! ¡Aaaaah! ¡No! ¡Yes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si no se detiene, Broly estará acabado! Lo convirtieron en una máquina de combate y todo gracias al despiadado de su padre. ¡No está peleando por gusto personal! En realidad, Broly es inocente. ¡Eres un Saiyajin de corazón puro! ¡Y no dejaré que muera! ¡No! 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 ¡Mil! 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 ¡Por favor, envía a Broly al planeta donde lo encontramos!